Evangelio de hoy, jueves 2 de marzo de 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura Lectura del libro de Esther En aquellos días, la reina Esther, presa de un temor mortal, se refugió en el Señor y se postró en tierra con sus doncellas desde la mañana a la tarde, diciendo Bendito seas Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Ven en mi ayuda, que estoy sola y no tengo otro socorro fuera de ti, Señor, porque me acecha un gran peligro. Yo he escuchado en los libros de mis antepasados, Señor, que tú libras siempre a los que cumplen tu voluntad. Ahora, Señor, Dios mío, ayúdame, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti. Ahora, ven en mi ayuda, pues estoy huérfana, y pon en mis labios una palabra oportuna delante del león, y hazme grata a sus ojos. Cambia su corazón para que aborrezca al que nos ataca, para su ruina y la de cuantos están de acuerdo con él. Líbranos de la mano de nuestros enemigos. Cambia nuestro luto en gozo y nuestros sufrimientos en salvación. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo 137 Al salmo respondemos, Cuando te invoqué me escuchaste, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque escuchaste las palabras de mi boca. Delante de los ángeles tañeré para ti, me postraré hacia tu santuario. Cuando te invoqué me escuchaste, Señor. Daré gracias a tu nombre, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. Tu derecha me salva, el Señor completará sus favores conmigo. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor. ¿Qué te está pareciendo el Evangelio de hoy? Escribe amén en los comentarios y compártenos una de las razones por las que das gracias a Dios en tu vida. Nos encantaría leerlo y dar gracias junto contigo. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Pedid, y se os dará. Buscad, y encontraréis. Llamad, y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús El pasaje del Evangelio que escuchamos hoy comienza con una enseñanza de Jesús sobre la importancia de la oración y la confianza en Dios. Él les dice a sus discípulos que si piden, se les dará. Si buscan, encontrarán. Y si llaman, se les abrirá. Jesús asegura a sus seguidores que Dios es un Padre amoroso y que siempre responderá a sus oraciones. Luego, Jesús continúa diciendo que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Resumiendo así, la ley y los profetas. Existen varias lecciones para nosotros en esta lectura. Primeramente, podemos ver cómo Jesús enfatiza la importancia de la oración en nuestra relación con Dios. Él nos asegura que si pedimos algo a nuestro Padre Celestial con fe, Él nos responderá de una manera que es buena para nosotros. Esta enseñanza de Jesús se alinea con la creencia católica de que la oración es una forma poderosa de comunicarnos con Dios y de pedir su ayuda en nuestras vidas. También, podemos ver cómo Jesús nos llama a tratar a los demás como queremos ser tratados. Esta enseñanza, a menudo llamada la regla de oro, es un recordatorio de la importancia de amar y respetar a todos los que encontramos. Como católicos, creemos que cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios y que debemos tratar a los demás con amor y compasión, independientemente de sus diferencias. De igual modo, podemos ver cómo Jesús vincula estas enseñanzas con la ley y los profetas. Él indica que al vivir nuestras vidas según la regla de oro, estamos cumpliendo con la ley de Dios y las enseñanzas de los profetas. Esto refuerza la importancia de seguir los mandamientos de Dios y vivir nuestras vidas en línea con los valores cristianos. Por tanto, el Evangelio que hoy escuchamos es un recordatorio de la importancia de la oración, el amor y el respeto por los demás y el cumplimiento de la ley y los profetas en nuestra vida cotidiana. Debemos orar con confianza a nuestro Padre Celestial, tratar a los demás con amor y respeto y cumplir con los mandamientos de Dios en todo momento. Gracias por escuchar el Evangelio de hoy con nosotros. No olvides comentarnos por qué le das las gracias a Dios en este día. Que recibas muchas bendiciones y nos vemos mañana. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje. ¡Gracias!